La tigrada es el hombre que recibe uno de los rituales más vistosos del estado de Guerrero. Esta tradición de la época prehispánica se ofrece al dios Lalo para que envíe el agua suficiente para tener buenas cosechas. Sin embargo, también se realiza para agradecer a la madre tierra por los favores recibidos. Es por esto que los habitantes de Chilapa salen por las calles vestidos con ropajes a tigrados, arrastrando cadenas y persiguiendo a uno que otro peatón que se cruza por su camino. Su rostro va cubierto con máscaras con grandes colmillos, con figuras de tigres, perros o jabalíes. En estos últimos años se han estado mejorando mucho los atuendos, haciéndolos más vistosos y coloridos. Muestra de esto es la manada de tigres Silva y la fotografía de Ricardo Sandoval, las cuales están de fondo. Y recuerden que tenemos que apoyar el talento local. Gracias. 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 Gracias.